Música 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 Bueno, buenas a todos chicos aquí Viboracho En un video un tanto especial Y porque estamos haciendo este videito Porque estamos cumpliendo un año en Youtube Música Música Hoy 4 de Octubre estamos festejando los Dos años en el canal Música 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 Señoritas y señoritas Gente, bienvenidos a un nuevo directo De GTA 5, un nuevo directo de Ibaracho, bienvenidos al evento especial 6 años Que nadie note que estamos Cromatizando, eh Chicas, puede fallar Muchas gracias a todos los del chat, gracias A todos los que están ahí apoyando, quiero que sepan Que dura este clip, esto está siendo grabado Hola a todos los del chat, hola a todos, viva, saludos Hola, hola, hola a todos, muy buenas tardes Buenos días, buenas noches, hola a todos Esto es un clip grabado hasta que Empecemos el en vivo en sí, voy a estar en vivo No se haga un problema porque esto está siendo grabado, así que Mientras todo este clip corre, voy a hacer Una serie de aclaraciones secundativas, y mientras este clip corre No va a estar sonando las alertas de donaciones Ni de membresía, se encallo que haya Cosa que no sé, porque esto está grabado antes Así que bueno, si llega a ver, no va a salir Pero yo después cuando empecemos el en vivo, cuando termina este clip Arrancamos con el vivo, 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 vivo Y ahí agradecemos y saludamos a todos, así que Sepan comprender que si vos estás donando Es simplemente por eso, porque esto es un clip grabado Pero apenas termine esto Este mismo directo, sin cortar ningún directo Arrancamos con el vivo como tal Y tenemos una serie de sorpresas Hoy tenemos invitados especiales Tenemos regalos para ustedes Tenemos unas sorpresas más Y bueno, tenemos de todo un poco Estoy muy feliz, porque bueno, gracias Por esos seis años hermosos que hemos estado Pasando por acá, empezamos el séptimo Año, cumplimos seis ya cumplidos Digamos, seis completos, empezamos el séptimo Año Te estoy diciendo estos días que cargues el celular Que tengas en este momento un celular cargado ¿Por qué? Te voy a estar explicando Bajate, te lo digo ya con tiempo Para que después me digas Eh, que no llegué, que no me avisaste Que me vino de sorpresa Anda bajando la aplicación de Playstation App Porque voy a estar regalando Para ustedes, como estamos en seis años 460 dólares Son seis códigos Va a haber seis códigos De 10 dólares Que yo voy a tirar en pantalla El código Uy, como bromatiza Con lo verde Qué fantasía Bueno Quiero una cámara 4K Ya va a llegar Una cámara 4K Ya va a llegar Ya va a llegar Si este clip está saliendo Hoy a la tarde Ojalá que sea así Ojalá Ojalá yo estoy grabando esto antes Así que no sé Cuando sea lunes Cuatro de octubre Me enteraré Si sale a las 4 de la tarde O si está saliendo A la noche Si sale a la noche Ya tuviste tres códigos de la tarde Y va a tener tres códigos más Uno en este clip Y dos en el en vivo En el momento random Y si esto sale a la tarde Tendrás un código de 10 dólares acá Así Así En pantallazo Y dos más En el directo A lo largo del directo de la tarde Y tres En el directo de la noche Que vamos a hacer También en este canal De vivo el hecho Está bien Todo aclarado Entonces son códigos solamente Para Playstation 4 Barra Playstation 5 Playstation 3 También anda Si tienes Playstation 3 Pero bueno Casi no tiene mucho sentido Pero bueno Play 4, Play 5 Son 10 dólares Y solo sí Y solo sí Para cuenta de Estados Unidos A creación número 1 A creación número 2 Puede pasar que volvés a hacer pantalla Lo cargues Y te tira error el código Esto es porque Alguien te ganó de mano No te enojes conmigo No intentes de vuelta Porque mira que Si haces muchos intentos Te pueden bloquear la cuenta Por intentos de fraude Así que Vos probó una vez Te salió bien Tenés 10 dólares Si no Alguien se va a llevar Los códigos son postas Los acabo de comprar A la hora de grabar esto Un día antes Yo tengo ya Los 6 códigos Son posta a posta No hay un engaño Que te inventé cualquier letra Podría haberlo hecho Sé que algunos lo han hecho Bastante famosito Se han tirado códigos Inventados Te juro Que los 6 códigos Son canjeables Yo no los puedo probar Mi Play Porque si no Me lo canjea a mí Pero aprovechalo Sirve solamente Para cuentas de Estados Unidos Te tu cuenta en Uruguay Cuenta en España Cuenta, perdón La gente de España Yo pido mi disculpa Pero no me deja comprar Solamente puedo comprar cuentas O sea Códigos PCN De Estados Unidos Si Cuenta de USA De Estados Unidos No son USA De USA De USA Así que bueno Eso Los 6 códigos son igual Pensé en comprar Para la gente de Xbox Y también para la gente de PC Pero la gente de PC Está Epic Está Steam Y yo no sé Que plataforma juegan Y tampoco son tanto La gran mayoría Que los juegos Las personas que me siguen a mí Me siguen desde la Play Entonces Bueno pues Les regalamos 6 códigos de Play Igual después haremos sorteos Calculo que para miembros O sorteos para O sea Haremos otro tipo de sorteos Pero por ahora tenemos 6 códigos Perdón Me están insultando Un chidioma Seguramente en el chat La gente de Etsu Y la gente de PC Pero no tengo mucho Como compensarle Cómprense la Play Y ya está Pero bueno Nada Señoritos 6 años Que decir en 6 años Que hemos pasado De todo Ha habido un montón de series Muchos lo vieron en la intro Muchas gracias Ignacio por su miniatura Muchas gracias Juancito por su miniatura Muchas gracias A todos y cada uno de ustedes Muchas 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 gracias Porque somos más de 52.500 personas O unas cosas así Lo que están apoyando a este canal A la hora de grabar esto Así que muchas gracias Porque sin ustedes Esto no sería posible Hemos llegado a los 6 años Una paciencia Yo siento ¿Cuánto durará? Hasta los 3 meses Ya Me dedico a otra cosa Y al final estamos acá Con 6 años Siguiendo con un montón de contenido Así que Súper felices Del resultado que estamos teniendo Tanto acá Como en Twitch Y Barachalan Y había tutoriales Que bueno Un día volverá Así que bueno Hoy te tenemos invitados especiales Van a verlo a lo largo De este clip Hermoso que estamos poniendo Este Dejen de instrucción Para que se entienda Como va la cosa Va a haber una serie De sketch dando vueltas Vamos a estar explicando Una serie de cositas Un par de sorpresas No te pierdas esta parte Es importante que lo veas completo Porque te vas a enterar De muchas cositas Tiene mucho humor Y Barachesco Vuelve 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 Vuelven varios En este clip Pero bueno Antes que nada Muchas gracias a todos Los seguidores Los suscriptores A todos los miembros Por el apoyo A toda la gente que dona Siendo miembro o no A toda la gente que encima Que es miembro también Dona Muchas, muchas, muchas gracias Este Más allá de lo que pase En otras plataformas Voy a hablar por YouTube Porque este canal Está en YouTube Así que muchas gracias A todos los que han colaborado En grabar todas las series Fueron 6 años Donde hemos pasado Por Desde ¿Qué pasa? Sí Desde Estud De Doña Rosa la Chismosa Hemos pasado Desde Tive Ibaracho Cosas de misterios Glitcheos Catapulta Bugueos Funny moment Compilado de fails No sé Actividades con suscriptores Por supuesto Claro Últimamente estamos haciendo eso Hay un montón Un montón Un montón De contenido Pero un montón De contenido No sé Más de 1500 videos Más de 8.500.000 reproducciones Este Hemos pasado Las 8.500.000 reproducciones No sé 6 años Es muchísimo Muchos canales que tienen 6 años No llegan ni de cerca Esta cantidad Tengo el honor De tener ese privilegio Más de 52.000 personas Claro Hay gente que tiene con 6 años Ya 30 millones de suscriptores Bueno Yo tengo 52 No es fácil Con esta cara Una remada Dándose leche Pero es lo que va Este es a la espera De GTA 6 Cuando Rostar se digna Un día poner GTA 6 Ahí lo tendremos Este pero mientras disfrutamos GTA 5 El canal es puramente Dedicado a GTA 5 Para continuar random Ya tenemos Viva Y tenemos Twitch Pero bueno Quiero agradecer a todas las personas Que me han ayudado Podría nombrar algunas como tal Pero seguramente algunas Me van a enojar Pero de aquellos históricos Como el señor Brandon Que fue el primero Que un día me vino a hatear Las cosas como son Chicos Están en los comentarios Eh garacho Copia de otro Deja de robar contenido Pero no robo contenido El juego es el mismo Bichoso es el mismo ¿Qué crees que? Era Empecé haciendo El primer comentario Que tuve De un humano Digamos no amigo Como se llamarlo así En esa época Hoy en día Muy amigo Es el señor Brandon Que ustedes ya lo habrán visto Por ahí Darles Brandon Se cambia de líquido Como de calzones Saludos Brandon Que está cumpliendo fechas El día de 10 Cumpleaños El día de 10 Cumpleaños Un ratito Cumple un par de horas más Cumpleaños Creo 17 Yo lo conocí con 11 años Creo 6 años 11 años Te decía Hola Hola Así La gente evoluciona Que va a hacer Así que saludo Brandon Gracias Porque él me dijo Después de explicarle Que bueno Continuará el mismo Que Que no es que robe contenidos El juego es el mismo para todo Y el glitcheo es el mismo para todo Entonces bueno Yo traté de hacer mi versión Ahí lo entendió Y a partir de ahí Me empezó a ayudar Habíamos hecho un glitcheo De cómo Entrar por la ventana Del barco de homicida 3 Homicida El modo adversario Homicida O modo Asesino También se llama en otros lugares Y bueno Era un glitcheo Yo me conté Esta pequeña deuda Por cómo empezó Mi canal Enfasiado Que no vamos a explicarlo Bien digamos Pero bueno Y ahí a partir de ahí Empezamos a grabar Un montón de cositas Y él me dijo Vas a ver Yo te voy a pasar con todos Mis compañeros del colegio Voy a hacer correr la voz No voy a parar Hasta que llegamos A los 100 suscriptores Teníamos 22 22 de los cuales 21 Uno era yo Y nosotros 20 Bueno Eramos 22 21 Uno era yo Así que quedan 21 El resto de los 21 Eran amigos del colegio Gente del trabajo Familiares Así llegamos a 22 suscriptores Medio inventándolo Porque era como Bueno Eran familiares Amigos y demás Se suscribieron por amistad No por otra cosa El resto El 22 Que fue Brandon Fue el primero Como humano Que alejado a mí Que no tenía ni idea Quién era Que se suscribió Y él fue el que me ayudó A iniciar todo esto Junto con eso Pues cayó gente Como el Asesinator El cual me habíamos grabado Infinidad de videos Como el señor Deben04 Como el señor Como el señor Jero Como el señor Hernán Sánchez Les mando un saludo Porque siguen entrando En los directos Igual que el Asesinator Bueno Todos estos Siguen entrando Sigo hablando con muchos de ellos Porque vaya pasado el tiempo El gran haya crecido Deje de hablar Algunos juegan con nosotros Otros ya por ahí No están jugando tanto Pero me sigo hablando Por Instagram Casi No digo a diario Pero me hablo mucho con ellos A Tobías Hay un montón de personas Bueno Tonet Tonet Hermano Bruno No importa Hay un montón de gente Porque quiero Quiero agradecerles a ellos Porque sin ellos Esto no hubiese sido posible Así que Llegar a 6 años Se llega Porque tenés todo un equipo Atrás de gente Que incondicionalmente Y sin pedir nada a cambio Y sin presionarte Y sin ponerte Ninguna condición Te ayudan Incondicionalmente Justamente Te ayudan incondicionalmente Pese a todo Con errores Con aciertos Con ecuaciones Porque somos humanos El canal ha pasado por todo Por todo Este canal Ha tenido Muchos aciertos Muchos errores Muchos fracasos Muchos éxitos Videos que no lo vio ni el loro Videos que fueron Con más de 500.000 visitas Lo pueden buscar ustedes mismos Como la cuarta puerta de la mina Videos que salieron de la nada Como la cuarta puerta de la mina Un video que salió así Y fue el video más visto Ese El video más visto del canal Y otro video que me maté Haciéndolo Y por ahí tienen mil visitas Como pasó con el Vivaracho de Rotation Que para mí es el mejor video De mi canal Sacando este evento Que es lo mejorcito Así que Uno cuando habla de 6 años Uno aparece Bueno 6 años Y ya está Pero en realidad pasó Un montón Un montón De cosas pasaron Los clones Hubo otro juego No siempre fue Todo GTA V En un momento El GTA V empezaba Medio como a decaer Entre comillas Cuando empezaron a estirar Los DLC en el tiempo Te mandaban por y 3 DLC por año Después empezaron a tirar 2 2 por año Uno por julio Otro por diciembre Y llegaba un momento Que era medio como Me hacía sostenerlo Entonces bueno Empecé a abrir un poco El contenido Y empecé a meter un Red Dead Un Fortnite Un este No sé Juego random de plus Pero la visita Viste Yo venía con gente Y a YouTube No le gusta que cambies De contenido Entonces me empezó A matar Y a partir de ahí Que se empezó A fabricar O a cranear La parte De mandarlo Para Para vivir a Chalandia El contenido random Dejar puramente Este GTA V Que fue lo que pasó Este Pero Ha quedado alguna que otra joya Por ahí Hay video de terror Tenés Unravel Tenés Red Dead Redemption Tenés Fortnite Tenés no sé Hay ciertos juegos Son varios Varios No fueron muchos gameplays Pero no sé Habrá 100 videos Con toda la fun Si llegamos a 100 Pero ponele unos 100 videos 80 videos De contenido No GTA V En este canal Aunque bueno Este canal es de GTA V Este Pero sepan que también Pasó por la historia Entre los 16 años Y como ya te digo Hemos hecho mucho contenido Más de 1500 La verdad que no Tenía que haber chequeado Este número antes Pero estoy seguro que hice Más de 1500 contenidos Y más de 8.500.000 reproducciones Más de 52.500 personas Este Han pasado más de 50 miembros Por este canal Algunos están todavía Otros no Otros sí No El mevite baja Sube Baja Pasó una pandemia Por el medio También Hemos sobrevivido La pandemia Hablamos hasta acá Así que Ha pasado Gran cosa Abajo el puente Ha pasado Mucha cosa Abajo el puente Señoritos En el directo De hoy Porque esto Si bien está grabado Y se está haciendo un video Gracias a todos Desde el chat Muchas, muchas gracias Ya los voy a estar leyendo Perdón Y no lo hablo Está acá el chat Hola, hola ¿Qué tal? Muy buenas noches Buenas tardes Buenos días No sé ¿Cuándo va a seguir este videito? Hoy vamos a estar haciendo Por supuesto El día de consecutores De GTA V Pero no sin antes Contarte Algunas cositas Así que Voy a contar Básicamente La historia Por empezar Como para Así como para empezar Porque todavía empezamos Esto va para largo Vos sentate Y prepara las palomitas De May Vamos a empezar A contar Cómo empezó Todo este gran sueño Cómo empezó Mi fanatismo Por los videojuegos Por los juegos en general Me advenen solamente Los videojuegos Amo los juegos En general Me parece un juego de mesa Un Monopoly O un Tech O un Ludo O las cartas O me pones una pelota Y te voy a jugar a pelota O voy a jugar al pádel O lo que sea Lo que sea Deporte barra juegos En general Me encantan Los videojuegos No es una excepción Así que también Jugamos videojuegos Las manqueamos Debe 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 Así que Voy a estar contando De una forma Didáctica La historia De mi vida Cómo fue Que empecé Con el tema De los De los videojuegos Donde empieza todo Porque empezó Hace muchos 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 Años atrás Si Existía la energía eléctrica Si si Justo la energía eléctrica También existían los videojuegos Porque son más antiguos De lo que vos pensás Los videojuegos empezaron Empezar Empezar Creo que fue la primera prueba Que hicieron los videojuegos Fue como en el 50 y pico Después evolucionaron En el 60 y pico Leí Wikipedia La información exacta No sé No soy Wikipedia Pero revisa Y en el 70 y pico Ya empezaron a ser Como las primeras cositas En serio Y digamos que Popularmente Reventaron En cada una de las casas Nosotros Porque antes era como Una cosa medio Entre científicos O ingenieros O electrónicos Pero en los 80 Fue cuando se hizo De forma masiva Los videojuegos En la casa de todos nosotros Yo tuve la suerte De tener Yo soy el 81 Y el 83 Con el igual Sumo 84 Yo tenía 2 años Así que Pero hay que ver En que fecha cayó 83 o 84 Cayó mi primera consola De mi casa Voy a hablar de explicar Bien como fue que cayó Y a partir de ahí Mi mundo cambió Yo dije Esto que yo toqué Algo y en el televisor No había monitores En ese Porque en el televisor Detuvo Este yo toqué algo Y interactúe Que lo estoy tocando Y era distinto De lo que yo veía viendo Porque yo veía televisión Y eran cosas ya Como pregrabadas Acabos interactuaban Y yo decía Esto Esto Cotís Esto Algún día seré youtuber Decía yo Ya con 2 años Y bueno 38 años después O 37 años después Porque yo ya tengo 39 No soy viejo Pero tampoco tanto Tengo 30 y algo Estamos acá Transmitiendo Por suerte Para ambas plataformas En el caso YouTube En el caso YouTube Transmitiendo Videojuegos y demás Pero empezó Hace muy chiquito Así que Vamos a contar La historia Particular Vivarachesca De cómo fue Que comenzó Esta bonita historia Llamada Videojuegos Let's go Prepárense Para sorpresa Te tengo Bajo Hoy Entre resumos Y no más La historia De mi consola Es en mi vida Voy a hablar Con la voz normal Porque mi garganta No quiere más Esta que ves acá Es mi abuela Y ese que está ahí Soy yo Mira que lindo nene Que era Si La vida me pasó Un desastre Cuando yo tenía Hace unos 2 años Mi abuela Decide viajar a Italia Porque ella era italiana Nacida en Italia Y quería visitar A sus familiares Y amigos Que llegaban por allá En la isla de Sardegna ¿Dónde es la isla de Sardegna? Mira ahí queda Mira que lindo Al sur de Italia Que hermosa isla La ala No sé si es linda Pero ponele que es linda Así que bueno Una vez que viaja a Italia Algún día reza para Argentina Y cuando regrese para Argentina Que me trae La primera consola Que era una cosa así Como esta Digo una cosa así Porque la verdad Yo tenía 2 años Recuerdo Más o menos La forma de la consola Y me acuerdo los juegos Pero no me acuerdo Cuál era Había muchas variantes Muy 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 parecidas Muy similares Así que vamos a suponer Que era este punto Y ya está Y no tanta cosa En esta consola Muy linda Muy muy hermosa Muy ergonómico Todo Tenía 7 juegos Los 7 juegos Eran exactamente iguales Dos Todo pantalla negra Dos palitos Y una pelotita rebotando Y un contador arriba Que te marcaba los goles Metidos así A tu contrincante Claro Los deportes El juego La consola te decía Yo te cambio Porque no sabes El mismo deporte Uno es tenis El otro es fútbol de mesa El otro es vole Y el otro es fútbol De a dos jugadores Y vos decís Bueno Parece que son siempre iguales Dos pelotitos Dos palitos Con una pelotita No, no, no Son 7 juegos Y bueno Así empezó la primera estafa Bienvenido a la Argentina Bien, no me van a chocar Qué lindo Bueno Y así quedamos Estuve disfrutando un buen tiempo Que un día Dice que hasta Puffete no arrancó más No sé qué le pasó Se quemó Explotó No sé Algo pasó Nunca más la tuve Y ahí quedó En el olvido Fue a parar El tacho de basura Una desgracia Porque hoy vendría Valdría como 150 millones de dólares Pero bueno Algunos Lo habrá resucitado Nada sabe Mucho más acá en el tiempo Año 93 Yo era un purrete De unos 10, 11 años 12 quizá No mucho más No llegaba a 12 Tenía que 11 años Y le decía A mi madre Lo siguiente Mami Mamá ¿Me compras? Papá me dice Papá me dice Déjame mentir Pendejo Yo no te dije nada ¿Qué? ¿Qué vos? Como sos La mejor mamá del mundo Me vas a comprar Una Super Nintendo Te quiero Te quiero ¿Me compras? Por fin 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 ¿Me compras? Sí Hostia tío ¿Por qué hablas así? Ya tienes 10 años Ah, es verdad Tengo 10 años Bueno Quiero la Super Nintendo Porque me porté muy bien Tengo muy buenas notas Y quiero la Super Nintendo ¡Ah! ¡Ah! No Mi madre al final Terminó aceptando Porque vio mis buenas notas Y me terminó comprando La Super Nintendo Fuimos a aquella Tarde de verano De diciembre del 93 Con un calor terrible Fuimos al local De videojuegos De una juguetería enorme Muy popular Acá en Argentina De aquella época Hoy en día Ya no existía Qué cosa de Argentina Fui para allá Y le digo Señor vendedor ¿Qué tienes para ofrecerme? Y mirá ¿Tenés la Sega Quiero tener la Super Nintendo? No Yo quiero la Super Nintendo Bueno Matando Y me vendió la Super Nintendo Con el Super Mario World Juego que amé Hasta el día de hoy Lo amo Amo Ese juego Mi juego favorito Junto con GTA V Hoy en día Pero Super Mario World Super Nintendo Qué delicia de juego Pero ahí tuve grandes títulos Como F0 Como Super Tennis Super Formation Soccer Los Donkey Kong 1 Donkey Kong 2 Donkey Kong 3 Mortal Kombat Bueno todo Juega Soft Muy bien Super Nintendo Muy bien Nintendo Bueno Ahí está Un poco más Acá en el tiempo Estaba ya En segundo Tercer año No mucho más De la secundaria Y resulta Que ya con 14 15 años Se me da Por querer comprar La Playstation 1 Claro Muchos amigos lo tenían Yo había ido a la casa Una amiga Un tal Marcelo No pregunten que Marcelo Porque no David Un tal Marcelo Y me muestra la Playstation 1 Me mostraba ahí Los primeros Formula 1 Me mostraba el Tomb Raider El Resident Evil Y yo decía What Yo quiero eso Entonces le dije A mi madre Lo siguiente Dale mamá Me compras la Playstation 1 Dale Ya está Es un buen intento Me ha sido con la de Mario Todavía Quiero la Playstation 1 Dale Dale Ya quieres la Playstation 1 Pues Ve y trabaja Bueno vamos a trabajar Que feo mi madre Que feo Diciéndome que vaya a trabajar Si quiero conseguir la consola Y dije bueno madre Si eso tienes Pues trato hecho Fui Y conseguí Digamos Trabajar Conseguí conseguir Mi peso Tras peso Tras peso Tras peso Tras peso Fue así Fue así que fuimos a la tienda Fui yo Fui yo solito A la tienda de videojuegos Le dije Señora ¿Qué quieres? Deme esa consola Bueno ¿Cuánto es? 7.50 Bueno Cree en Dios Que Dios se lo pague Y se la robé No, no No Fui y le pagué la plata Me traje La consola Feliz a mi casa Junto con eso Pues compré Un montón de juegos Y con la Playstation 1 Conocimos Como te digo Los primeros Gran Turismo Los primeros Tomb Raider Los primeros Resident Evil Los primeros Crash Bandicoot Grandes, grandes títulos Podría haber La lista es enorme Por supuesto Los FIFA Bueno Había un montón de juegos Que sobrevienen hasta el día de hoy Los Need for Speed Había grandes, grandes títulos La primera vez que tenías Este Los juegos en un CD No en cartuchos No había que soplar manos Esos cartuchos Horrorosos De la Super Nintendo Y del Family Game Bueno Una vez que tenía la Playstation 1 Fue pasando el tiempo Fue pasando el tiempo Fue pasando el tiempo Fue un poquito ya más grande Un poco más de barba Y un poco más de nariz también Y un poco más de pelo blanco Y ya empezaba a trabajar En una empresa Que era de videojuegos Y ya estaba la Playstation 2 Yo quería la Playstation 2 Y el tipo me dijo Yo quiero la Playstation 2 Señor Yo trabajaba Me dice Bueno Sale tanto Y yo dije Ups No llego Entonces no me compré nada Pero Una vez me surgió Como un trabajo extra Dentro de ese trabajo Dentro del sueldo que yo tenía Me sirvió un trabajo extra Así como fuera Del programa oficial de trabajo Y yo me dije Yo se lo hago jefe Mire que bueno que soy Mira, mira, mira Y ya Y agarré y se lo hice Se lo hice muy bien El jefe quedó tan contento Gracias a Dios Que me dijo Señor ¿Qué? Toma Esta es tu paga ¿Qué hace? ¿Por qué me estás tomando? Que yo hice algunas cosas Por plata Que feo Plata no quiero Quiero la Play 2 Más o menos Más o menos Lo que me vengo a pagar Era lo mismo que la Play 2 Y dice Bueno, matan a que la Play 2 Sí Toma la Play 2 Y me regaló Una PlayStation 2 Gracias jefe de la Play 2 Gracias Y me regaló entonces Una PlayStation 2 Y a partir de ahí Conocimos Más Resident Evil Más Tomb Raider Más Gran Turismo El Bully 2 Un Grand Theft Auto San Andreas Un Grand Theft Auto Vice City Un Dware Exploradora Bueno, en serio Pero hay un montón de juegos Que hemos jugado por ahí En Play 2 Que son una genialidad Con las memory card Y todo ese tipo de cosas Igual que en la 1 Así que esa consola Me salió gratis Pum Consola La PlayStation 2 Pasó el tiempo Pasó el tiempo Pasó el tiempo Y resulta que salió La PlayStation 3 Ya con PlayStation 3 Yo estaba con dos trabajos El trabajo este En los videojuegos Y otro trabajo aparte Y con esa suma de dos trabajos Ya sí pude comprar La consola un poco más fácil Vamos a decir así Y conseguí La PlayStation 3 Y junto con eso Más Resident Evil Más Tomb Raider Más Anifor Speed Más Gran Turismo Más bla 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 Y empezamos a experimentar Lo que es Jugar en online Así que bueno Me compré la consola Me compré un montón de juegos Y pum Consola La PlayStation 3 Mira que lindo No me acuerdo el precio La PlayStation 3 La PlayStation 3 Te la debo Porque no me acuerdo Creo Si no recuerdo mal 800 pesos Que todavía estaba el 1-1 Con la PlayStation 3 Así que esto era 800 dólares Si no recuerdo mal Pasó 6.50 Voy a poner X3-0 Y un millón Y ya está Pasó no mucho tiempo más Cuando estaba con la PlayStation 3 Y trabajando Para esta empresa De videojuegos También le volví a hacer Dos trabajos extras Más distintos Separados en el tiempo Pero bueno Más o menos Estaban en sincronía Con la Play 3 Y ligué de arriba A cambio de mi tiempo De trabajo Y por hacer el trabajo bien Ligué La Xbox 360 Ligué significa Me la dieron gratis A cambio del trabajo Como digo La Xbox 360 Y la Nintendo Wii Así que con la Xbox 360 He conocido juegazos Como Alan Way Que hemos hecho Pues en el canal En su versión de PC Y otros tantos juegos El Totspin Por ejemplo Lo conocí también Por la Xbox Bueno tenía varios juegos Dando vueltas Y después terminé vendiendo Porque la verdad Que la consola Es como que Yo ya tenía la Play 3 Jugaba más tiempo Con la Play 3 Que con la Xbox Así que La hice dinerito Yo la ligué gratis Y la terminé vendiendo Que feo Pero bueno Hicimos negocio Con la Play 3 Y me dio también La Wii U Con la Wii U Conos hijos Muy raros Muy fumables Porque ellos Te lo vendían Como que era una gran Consola Y la verdad Que tenía juegos Tipos Minecraft Ojalá Fueran como Minecraft Era un juego Tipo Como un family game Todo con texturas De 8 bits Y yo decía Esto es la Wii U Una porquería Me duró poco La Wii U Unos 6 meses La terminé vendiendo Así que Pum Wii Para afuera Wii Una patada Mucho más Acá en el tiempo Tarde o temprano Salía una nueva Consola Y salía la consola Playstation 4 Para Playstation 4 Ya era un poco Más veterano Este Un poco más De cana también Seguía creciendo Menerar Y ya Unos niveles Catastróficos Y Después de trabajar 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 Y juntar pesitos 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 Por la módica Suma de 1800 pesos Que ya no te puedo decir Que eran 1800 dólares Porque ya estaba De valorada la moneda O sea que Sería algo así Medio a ojo Te diría Que para la época 1800 pesos Era algo así Como 800 900 dólares Conseguíamos Conseguía yo La Playstation 3 Perdón La Playstation 4 Playstation 4 Fat En ese caso Y con la Playstation 4 Empezamos a hacer los gameplays Para este canal Para Vibra Islandia Para Twitch Y en su momento También transmitimos Para Twitch Y otras empresas Pero con la Playstation 4 Fue la primera Que yo pude capturar Porque con la Playstation 3 Estaba todo muy lindo Pero Yo no tenía capturadora No tenía PC Gamer Como para después Capturar en vivo En tiempo de eso No tenía ni capturadora Ni PC Gamer Así que no No podía capturar La Playstation 3 Yo el canal Lo quería crear En el año 2013 De hecho Si ustedes se fijan En este canal Y van a donde dice Acerca de Más allá de ver Todos los tiempos que tiene Las reproducciones Y los suscriptores Vas a ver Que ya se crearon En 2013 Esa era la época Yo quise ser youtuber Tecnológicamente No lo pude hacer La vida de pobre Es así Y cuando salió La Playstation 4 Ya tenía capturadora interna Y entonces Desde ahí Me fue mucho más fácil Y ahí empezaron Los primeros gameplays Yo grababa Lo editaba Con el Shark Factory Que está adentro Porque no tenía PC Para editarlo Lo estaba grabado Mismo de la Playstation Mismo de la Playstation Lo subía a Youtube Lo reeditaba en Youtube Ponía las miniaturas Como podía Ponía los títulos Como podía Y más o menos Vino la cosa que daba Y así creció Así estuve más o menos Unos 6, 8, 10 meses Un año No mucho más Hasta que Por suerte Con los trabajos Que tenía paralelo A Youtube Porque Youtube Ya no me pagaba Me pagaba Pero me pagaba Nada Chirola Algo así Como 100 dólares Cada 8, 9 meses Me pude comprar Con nosotros Mi otro trabajo Pude comprar la PC Gamer Antes que el dólar Se dispare justo Que yo le dije A mi hermana Ya tengo este dinero ahorrado Voy a comprar una PC Gamer Para editar sí o sí Porque tengo La sensación Que el dólar Se va a disparar Fue comprar la PC Gamer Y a los 3, 4 días El dólar Pegó un salto Pero abismal Como un 200, 300% Y esta PC Que me lo compré Por 2 pesos Con 40 Terminó saliendo Hoy en día Fortuna Y ni hablar hoy en día En 2021 Mucho más Así que menos mal Mi instinto Además me ayudó Para hacer eso Entonces El canal de Youtube Este Que ustedes están viendo Tiene una larga trayectoria De experiencias En videojuegos Al Youtube Que les hable mejor dicho Pero Quiero que sepan Que para Para llegar a donde llegamos En realidad tuve que pasar Todos estos procesos Conocer un montón de consolas Conocer un montón de juegos Obviamente esto es un resumen Muy grande Yo he jugado mucho en celular Mucho en PC He jugado en tablet He jugado en PC De época de DOS Pasé por todos los Windows Juegos en todos los Windows Cuando digo todos los Windows En todos los Windows En serio Desde el 3.1 No digo el 1.1 Porque no lo tuve Pero si digo ese 3.1 3.11 Y a partir de ahí Windows 95 Windows 98 Windows Millenio Windows 2000 Bla 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 El XP El 7 El 8 Y ahora el 10 Pues no sé si me olvidé de alguno Pero pasé por el Windows Vista También Bueno pasé por todos los Windows Y junto con ello Decenas Por no decir Centenas 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 De juegos Hasta que al final Se me dio Un 4 de octubre Como un día como hoy Pero 4 de octubre Del año 2015 Me decidí En lanzarme Para ser Youtuber Esto es producto De que tenía una serie De amigos Que eran bastante menores Que yo De hecho eran chicos De edad escolar Que venían Se la pasaban yendo Porque mi madre Daba clases Y normalmente Mi madre Para que no se aburran tanto Le daba como un pequeño Recreo A esos alumnos Y les daba 15 minutos de recreo Me venían a mí Jugando una playa Y me dio al pedo Y se venían Y jugaban conmigo Y tanto es así Que yo empezaba a hacer Personajes O risas Y se empezaban A descostillar La risa Como se descostillaban La risa Si estos chicos Se ríen Por ahí lo que yo hago Puede servir a más gente O hacer reír a más gente Entonces ¿Por qué no ser youtuber? Entonces eso pasó En el año 2013 Fue donde me creé El canal Todavía no tenía La posibilidad De Como te digo De capturar las cosas Así que me las fumé Así como estaba Pero Si me fui Digamos Capacitando con otros youtubers Empecé a ver Cómo hacían miniaturas Cómo hacían los títulos Cómo editaban Cómo relataban Y un montón de detalles Porque hay un montón de detalles Atrás de un canal de youtube Y después de estar dos años De estudiando Porque es realmente estudiando Cómo trabajan los grandes youtubers Un 4 de octubre de 2015 Dije Señores Lanzamos el primer video Y ahí está el primer videito Que es un funny moment Con Trevor Del modo historia Donde Bueno nada Pasa un video muy cortito Que le fue bastante bien Y a partir de ahí Dije Bueno No está tan mal Yo esperaba que no iba a ver Y lo vieron Como no sé En su momento Algo así como 10 personas Y dije Bueno 10 personas Para el primer día Que lo publicamos Pues esto Interesante Y ahora vamos Y empezamos a hacer contenido A diario Donde fueron pasando Un montón de series Y un montón de cosas Así que Muy a grosso modo Y solamente orientado Para esta parte Porque en realidad Hay un montón de otras cosas Que he hecho en mi vida Claro 39 años de vida Imagínate De hecho Pasó de todo Pero Lo que he relacionado Con youtube Y mi vida Con los videojuegos Este es un resumen Hoy Ah ya expliqué Bueno Este es un resumen De como Pasó mi vida Jugando videojuegos Así que No los entretengo más Pasamos Este De mi vida Videojueguil A la siguiente parte De este hermoso directo Así que Saludos a todos Del chat Pero bueno Ya nos vamos a estar hablando Ahora en vivo En un ratito Tengan paciencia Nos vemos Mi baracho Hable ustedes Mi baracho futuro No sé con que sigue Señor director No que sigue por favor Están diciendo Acá por el auricular Que así como Tenemos Dije Invitados especiales Tenemos un mensaje Muy particular De una persona Muy particular Al cual quiero mucho Una gran amiga De años De años De años Tenemos El mensaje De doña Mechita ¿Qué pasa? Mi barachio Querido Felicumple Cuarenta añitos ¿Pero cómo estás Juventud? Mi baracho Qué cachota Andá a limpiar Andá a limpiar los cuartos Titina ¿Qué querés? No son cuarenta años ¿Qué cumple? ¿Qué cumple? Cumple 6 años del canal 6 años del canal Claro ¿Qué hubieses avisado antes? Titina ¿Qué crees tú la estúpida que sos? Andá a limpiar los cuartos superiores No subas por ascensor Porque me gastás energía eléctrica Andá por escalera ¿Qué querés? Anda para allá Anda para allá Ay Dios ¿Qué querés estar esto? Ahora no sé cómo se dicta Mi baracho Mi amor Mi cosita linda 6 añitos ya Qué paciencia Que tiene la gente Bueno Quería mandar este saludo Afectuoso Por los 6 años Yo soy re fan tuyo Yo miro todo tu video Tu directo Te he donado muchas veces De forma no No sabés quién sabe Yo te dono Yo te dono Neuros importantes Así que bueno Nada Después sabrás Como en compensar No sé Vos fija Tenemos que arreglarnos Un día de venir Vos para acá Mira no te digo La semana que viene Porque voy para Londres Voy a estar viendo Personas importantes Después me voy La otra semana Tampoco podríamos ver No me voy A ver a Arjeque A lejos de Dubái Así que no lo podemos ver ahí Pero bueno Lo vamos arreglando Lo vamos arreglando Calculo Mira Noviembre El lunes Primer lunes de noviembre Nos vemos Venís acá A la mansión De Mechita Tower Te venís para acá Y ya está ¿Entendés mi baracho? Yo te mando el helicóptero Tengo un chofer Que no sé lo que es Rami se llama Rami Maneja el helicóptero Venís Va para allá No sé dónde puede Atrizar por tu zona Vos vís en una zona Media Otro target Otro target Bueno Todos tenemos Esta parte prudiente Múltiples empresas Factorías Pero bueno No El lunes no puede Igual El lunes de noviembre No Ese día tengo golf ¿Cómo maneja el palo? No sé Che Ese lunes no Ese lunes no puede El martes El martes El primer martes De noviembre Nos vemos Ay no Ese día no puedo Ese día hemos quedado Que ese día me vacían Porque empieza la temporada De calor Y me vacían la piscina Este Que la mandé a llenar Todo con agua mineral Traída de Milán Porque el agua acá Con cloro Es un horror Te deja toda la piel seca Así que no lo lleno Con agua mineral De Milán Ese martes Lo tengo ocupado El martes No El miércoles 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 De noviembre Podrías venir Temito Temito Comemos acá Comemos Venís acá Y comemos Algo Miércoles Ay no El miércoles No El miércoles Tengo reunión Con el presidente De Arabia No el miércoles No pues El jueves Voy a tener novedades Novedosas Bueno lo vamos viendo Querido Yo te llamo Voy a hacer otro Whatsapping Que yo te llamo Por ahí No hay un problema Querido Bueno querido No te dejo más tiempo No te voy a perder más tiempo Estás con muchas cositas Seguramente Felices seis anitos Por muchos años más Tratáelo mucho Eso va a tener un descansador Querido Así que bueno Nada Like y suscribirte Así que bueno Mi barachón Mechita se despide Querido Te mando un beso Todo esto tuyo Todo esto tuyo Te lo tenés ganado Cuando quieras Mokis mokis Chau Oh bueno Oh bueno Ya tú sabes Llegar a un canal exitoso Por supuesto No fue fácil Yo El canal de mi baracho Fue forjado Básicamente Por subir contenido De Dígita 5 Tantos videos Creado día tras día Día tras día Y generar Y generar Nuevo contenido Genera Una Como una simbiosis Bastante mágica Entre Digamos El youtuber Y los suscriptores Que ven Cada día Esos contenidos Esto lleva Un proceso largo De producción Y de postproducción Que Si una persona Que realmente ama Su profesión Podría lograrlo Pero Claro Hay que agradecer También Básicamente A todos los seguidores Los suscriptores Los miembros Los amigos Y Los fantásticos Haters Estúpidos Haters Y así fue Como Y pasó Todo Toda nuestra vida De videojuego Un videojuego De consola En consola Y hemos llegado A la gloria De Apletion 4 Que bueno Nos ha dado Prácticamente El 100% Casi Porque hemos hecho Cosa de PC Cosa de subluro También Pero hemos hecho Casi todo El contenido Lo que es Vibaracho Hemos crecido Gracias a Apletion 4 Así que gracias Sonic Corporation Gracias Gracias a todos Gracias por confiar En nosotros Nunca me contestaron Pero Así que Señoritos Sin más dilación 5 más cosas dilatadas No sé si tienes Muchas cosas dilatadas Vamos a empezar Ahora sí A jugar GTA V Vayan prendiendo La consola Vayan prendiendo GTA V Vayan entrando Online Comenzamos Este evento especial Atentos A las alertas De las Así De los 10 dólares Para PC En Estados Unidos Gente Comenzamos En 3 2 1 No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Feliz de 6 años Vino a visitarte Mi amigo ¿Cómo hablas? Soy tu fan número 1 ¿Sabes? 6 años Tan feliz 6 años 6 años Bueno, hecho bien Apartándote No, bueno Vos vos ¿Qué tal? ¿Tú tiempo? Te acordaste de que existimos Vos vos venías Venías constantemente Haciendo suscriptores Haciendo suscriptores Te fuiste nunca más Pasaron cosas Mi bueno Te pasó Efecto Seguramente Te pusiste tu propio canal Sí Con todo lo que te ayudé Yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué tal? Vengo a traerte ideas Para la intro ¿Me tenés? Así que Viene acá Para ayudarte Por los seis años Traerte ideas Para la intro Una idea Para el consumo A ver Chiquito Pobrecito Ya está Ya hicimos toda la intro No, porque hiciste toda la intro ¿No? Ya está Pero Vamos a empezar el gameplay Viste vos Interrumpirla ¿Entendés? No, bueno No es necesario O sea Si vos me das una birome Yo te puedo anotar Toda la sida Y vamos a desarrollarla Jugando a ti Es con suscriptores O sea No hay nada que explicar Dame una birome Dame una birome Dame una birome Te anoto acá la sida No, no tengo birome Acá Encima lo tengo en serio Sácame una ropa A mi hermano No tengo birome No lo tengo ¿No tenés birome? ¿Seguro no tenés birome? ¿No tenés birome? No, birome No Pero Es una birome ¿Verdad? Es una birome Es una déjà vu No No, no tenés birome Según no tenés birome Porque voy a tener yo No, no tenés birome La próxima vez que me pedís No, no tengo birome La próxima vez que me pedís el robo Te agarro un revólver Y te pego un tiro en la cabeza Ay, pero pobre cabeza Tenés revólver Arriba, ¿no? Yo qué feo lo tuviste Ay, pero ¿de cuándo es agresividad? Tengo pelado por tu culpa Es que pelado me quedo por tu culpa Yo mismo No, no tengo No, no tenés birome Y birome ¿Y birome también? Quítese No Pero qué pesado Pero por qué Te castigo Yo qué hice Porque no, no Yo quería agradecerte Porque formas parte De los seis años Bueno, eso Pese a todo Vos pasaste por acá Hicimos varios críticos Pero que se me atrevisan Y lo que quería No tengo ni ganas Al día de haberlo he hecho No, pero yo no tenés Nada Así que Pero bueno, igual Pese a todo Yo te agradezco Pero bueno Así que nada Vestidos así como estamos Arriba Así continuamos No, igual Y ya está ¿Tenés que vestir bonito? ¿Te gusta un vestido? No No, está bonito Pero lo muevo así que Tenés que vestir Es otro color en cámara Pero bueno, da igual Me gusta más como vea en cámara Pero es lo que queda Bueno, así Sí Vos tenés que vestirte de gala ¿Quién? 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 Mira cómo estás loco Vos tenés que me disfrazé De esa pecorota ¿Qué pedo? Pero si la gente me conoce así ¿Por qué me disfrazaste? ¿Vos tenés que disfrazarte? ¿Vos tenés que disfrazarte? No, que en fin Yo le repancho así No, no me rompa las pelotas Somos, querido O te vestís O te visto yo, querido O sea, lo dije así No, no, no me rompa las pelotas Mirá Pero bueno Mirá, vi baracha O te vestís O te visto yo Te me calmás ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pero en él ¿Qué te pasa? Bueno, está bien ¿Quién es que me pongo Un saque corbata? Fincha Pelota Gente Nos vamos a vestir de gala No se va él Yo entiendo Son seis años ¿Pero qué pasa? ¿Qué viene? ¿El presidente? ¿Quién viene? ¿El jeque? Alejo ¿Para quién viene? No, no Tengo un evento Tengo un mensaje de Sony Para darte ¿Pero eso? Hablé con Sony ¿Con quién? Con Sony Con Sony Con Sony Hablé con Sony Tengo un clip Para vos Que me molan todos Desde seis años Nunca un hola Me dijeron Bueno, bueno ¿Vos? Está bien Está bien Pero qué onda ¿Tenés contacto vos? O sea, vos Yo estoy con un canal ¿Qué sabe? Yo tengo un Twitter ¿Qué sé yo? 52 mil suscriptores De todo nunca conseguí nadie Vos que sos mi clon Trucho Ya sabemos ¡Como trucho! Pantochada Así Conseguiste Así Que yo ni me de oro Así Perfecto Bueno, gente Gente Vamos a vestirnos Vamos Delegantes Vamos a vestirnos De gala Porque Vamos a ver Que tiene para atrás No se puede lograr Ni No me pasa Señoretos Nos disfrazamos En tres Dos Uno Qué bonito Que está muy bien Es tu belleza Innecesario Una vez Innecesario totalmente Eso es lo que yo me tengo Ya está Mirá que lindo Una vez que te metís bien Hace 83 años Tengo una cámara invertida ¿Sabes lo que es hacerse Con un buen espejo? ¿Cómo lo vas a hacerse con un espejo? Bueno, ponene Que la corbata quedó Más o menos bien Entonces no me rompo No, perfecto Gente Igual quedó bien Mirá En la larga Y todo Le emboqué No sé cómo Hacía rato no me hacía Hacía rato no me hacía ¡Hala! Hacía rato no me hacía Una corbata Un nudo El nudo La corbata La corbata ya está hecha Lo que dices Bueno Que clon Cada día más trado Vivarachón Dos Escuchame No sé Vos decías que tenías Tenés un clip Un clip de Sony A ver Vamos a ver Un clip de Sony Que tiene para decirnos Un clip de Sony para vivir Dice que es un mensaje Para vivir Hacho de Sony Sí, serio No hay que ir o arrancás Jugar con los chicos Con Play 4 ahí Pipapú Jeta 5 Actividades con suscriptores Vayan poniendo la Play Vayan poniendo ahí El jueguito No creo que salga Es muy largo Joder Uff Más o menos Como un seguimiento Adel 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 Como sabés Adel 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 Pone Play Si no director No tengo Si no director Ponga Play Siempre quise decir esto Si no director Ponga Play Con el director Hola Que tal Yo soy José Sony Si Yo diseñé Esta consola Puramente Para Vivarachón Vivarachón Ya sabemos Que tiene problemitas Un tipo Bastante manco Digamos Que le pifian Todos los juegos No adivina Los botones Que tiene que tocar Muere muchas veces Y para eso La tecnología Y los ingenieros De Sony Entertainment Han desarrollado Esta consola Especialmente Para el Que le enviaremos A futuro Por correo Esta consola Está previamente Adaptada Para sus Largas horas De transmisiones En sus Distintas Plataformas Esto le brindará Pues A más comodidad Menos ruido De los ventiladores Producto de que el cooler Es de tamaño Generoso Mira que cooler Que tengo Mira Y ahí vamos Y entonces Hemos fabricado Tecnología De punta Para que Vivarachón No la manquee tanto Haga más Que la en Fortnite No choque tanto En GTA V No reciba Tanto choque De los rivales Y así poder quedar Como un No tan manco Milagro No hacemos Somos ingenieros No Magos Pero Este es el mejor Producto Que hemos logrado Sacar Esto no está a la venta Es solo Para Vivaracho Así que Estos son básicamente Los componentes Como yo ya Acabo de Desarmar Toda la consola Y no sé Cómo armarla Porque es más fácil Desarmar que armar Te mando las partecitas Sueltas Calculale que para Enero o febrero Estaría llegando Pues Bueno Que si llegamos Para el GTA V Tería genial Así que Suerte Con tu armado Después te mandamos Un manual de explicaciones De cómo armar Parte por parte Gracias por escuchar Esta parte Y saludos al clon Que nos pagó Mil dólares Para hacer este video Muy lindo el mensaje De Sony Clon Gracias Te agradezco Ya se fueron Yo lo mandé Frey churras Muy lindo Muy lindo el troleo Está bien Bueno Está bien Que se yo Algún día Algún día Bueno Sereritos Tengo Una última noticia Que darles Este Quizá Pueda Algunos gustarles Algunos festejen Con esto Otros quizá No Momento de reflexión Momento serio Música De música Música De cosas serias De cosas serias Dije De GTA 5 Y yo creo que todo Concluye al fin Todo termina Hay ciclos Que hay que acabarlos Estuve Muchos años Como comerciante Muchos años Como programador Y llevan 6 años Como streamer O youtuber Como quieras llamarlo Y Hay etapas Que hay que Hay etapas Que hay que Cerrarlas Hay que saber Cerrarlas Ciertas etapas Este momento No es fácil Tomó Un tiempo Desde el año pasado Desde diciembre El año pasado Vengo Hace complicado Es duro Es un momento duro Y yo creo que Es una etapa Ya Ya terminada A veces Uno arranca así Y así empieza Terminado Es muy esquemático Lo mismo Este Momento serio Chicos Ahora se rían Chicos En algún momento serio Así que Bueno He tomado Una decisión Después de Tras mucho pensarlo Muchos haters Muchas alertas De suscripciones Con nombres Indebidos Mucha gente Nueva Que Dice Cerrar Y termina siendo B Muchos corderitos Suelto Mucho Ovejas Que se hace pasar Por otro animal Que feo Que feo Porque las ovejas Son ovejas Los perros son perros Y Tras una larga Decisión Y pensarlo bien Decidí Bueno Hacer un cambio Así que Con las manos Echaz Perdido Todos lastimados Fue A culpa De mi señor Así que Bueno Nada El cambio Ha llegado Ya te digo Yo pasé De programador Pasé Perdón Fui comerciante De comerciante De programador De programador De comerciante De vuelta De comerciante A youtuber Barra streamer Y es momento De cambiar ¿Quieres cambiar? Vamos a cambiar De comerciante 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 Gracias por ver el video. 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 Acá la tenemos, no importa cuánto. Chicos, la conseguí barata. Como siempre dije, no voy a gastar de más. La conseguí una vez en uno de esos sitios que tenía dando vueltas por ahí. No voy a decirlo porque no me pagaron. No es un sponsor de Sony. No es un sponsor de la empresa que me vendió la consola a precios rebajados por equis motivos. No hubo ningún trato al final. Intenté hacer un montón de tratos con muchas empresas. Todas me dijeron que no, que no, que no. Qué feo que me cierran las puertas. Qué feo. Así que, pero bueno, en una de esas, enganchando en un momento X, encontré una oferta digna, un precio digno que estaba dispuesto a pagar. Y no esas cifras estratosféricas que te venden. Y dije, compras, 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 rápido, rápido. Había dos o tres que muchas, muchas, no voy a decir quién para no quemarlo, pero muchas, muchas gracias por haber callado todo este tiempo. Porque fueron varios días de no haber dicho ni vu. Muchas, muchas gracias por no romper la sorpresa. Así que, este, sí. Tenemos PlayStation 5. Uy, vamos a estar jugando desde PlayStation 5. Vos que tenés Play 4, no te preocupes. Si tenés Play 5, pues bien. Si tenés Play 4, no te hagas problemas porque por lo menos hasta marzo vas a poder jugar conmigo sin ningún problema. A partir de marzo, cuando se actualice GTA 5 en Play 5, veremos qué tanta gente hay con Play 5, qué tanta gente hay con Play 4. Yo no voy a vender la Play 4, sigo teniendo la Play 4. Yo, como por ahora tiene crossplay, yo voy a jugar desde Play 5 para tener mejor calidad para con ustedes. Pero, bueno, en marzo veremos. En marzo nos hablamos. Si jugamos en Play 5, si seguimos jugando en Play 4, hacemos parte de Play 5, parte de Play 4. A uno directo de Play 5, uno directo de Play 4, o todo Play 5, o todo Play 4. Bueno, sí, tío. En marzo hablamos. Pero, mientras tanto, hoy disfruten de la nueva, 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 nueva generación. Bienvenida a PlayStation 5, a la gran familia Viva Rechesca. Ojalá disfruten de todo el contenido que tenemos para vosotras, jugadores. Así que, ¡prende ya! Peggy 81. Pero, mire, mire. Así que, bueno, no. Señoritos, me callo un mes, esto dura como 45 minutos. Lo valía, lo valía. Seis años para esto valió la pena. Gracias. Ahora no voy a agradecer el calculo que en vivo. Pero, gracias a todo lo que hicieron posible este sueño de ser YouTuber. Esto nos acaba. Ivy Baracho para rato. Perdón si lo hicieron, se asustaron brevemente. Ivy Baracho para rato. A mí me sacan de acá. Ya sea de YouTube, de Twitch o streameando donde la plataforma que sea. Me sacan con los pies para adelante y con una bolsita con cierre. Yo de acá no me muevo. Estoy muy feliz. Amo hacer esto. Soñé toda mi vida con hacer esto. Siempre quise ser conductor y o productor de televisión. Acá estamos en, bueno, otras plataformas. No es televisión. Pero el concepto es el mismo. Soy totalmente libre de hacer lo que quiero, cuando quiero, la manera que quiero. También ustedes me lo permiten que así sea. La verdad que tuve la suerte de tenerlos a ustedes. Que si bien son muy exigentes. Que está muy bien que así sea. Yo pido que así sea. No todos. No hay gente que, bueno, ni fulifas. Pero hay gente que me dice. Ah, pero esto está mal. Esto tenés que hacerlo así. Mira cómo se deforma. Hola, tengo un dedo deformante. Que me dicen. Ah, pero tengo que hacer esta cosa. Tengo que hacer esto. Yo es realmente agradecido. Así que muchas, muchas gracias. A todos los que han apoyado y poniendo su puesto. Esta Play parte, pedacitos, pedacitos de la Play. Este es parte de ustedes. A todos los miembros que han apoyado, que han donado, que han hecho miembros. Como siempre digo, las pembresías y las donaciones van para cosas del canal. Como el Chroma, como la capturadora, como el micrófono, como el monitor. Como ahora la PlayStation 5. Como el Stream Deck, que se viene en breve también. Este, y bla, bla, bla. Van todos para el canal. Bueno, la fundita del, ustedes no lo ven, pero la funda del mouse. Es más el mouse también. Un montón de cosas que hemos comprado para tener. Bueno, juego, PlayStation Plus, PlayStation A, esas cosas también. Más como inversión. Así que todas esas cosas. Y decir, pero cheque, no lo metas. No, no, vivo de Twitch. Y de Epic Game, que cada tanto también, cada tanto. Bastante seguido. Cada dos, tres meses. Esto uno cobra 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares. Entonces, bueno, uno vive más o menos de eso. Lo va a hablar dibujando. Lo bueno que a este país, al estar el dólar tan disparado, con poquitos dólares. Uno vive más o menos bien. No me sobra. Tampoco me falta. Así que esta Play, una vez más acá se demuestra como sus donaciones y su membresía. Sí va a parar un producto para ustedes. No es que yo me voy a Dubái de vacaciones. De hecho, ya te digo, realmente no me voy de vacaciones del año 2007. Hace ya 14 años que no me voy de vacaciones. Así que gracias a ustedes, porque yo esta silla gamer la tengo gracias a ustedes. La taza esta la tengo gracias a ustedes. Está cromatizando para el demonio porque lo tengo con otro filtro. Pero no importa. Y otras tantas cosas que he logrado con ustedes. Así que, sin ustedes esto no sería posible. Gracias por cambiarme la vida para bien. O para mal, no sé. Para bien, vale. Gracias, cambiarme para bien. Estoy en mis mejores sueños. Espero que esto nunca se acabe. Espero nunca despertar. Disfrutemos de la Play 5. Disfrutemos del contenido extra. Tenemos un montón, un montón de contenido nuevo a partir de ahora. Esperemos tener con la mayor calidad posible. No creo que este primer... Esto, los que va del 2021, vean una gran, gran, gran diferencia de calidad gráfica. La Play 5, por supuesto, soporta 4K. Ya lo hacía la Pro. Todavía mi internet no soporta 4K. Por lo cual, tanto este directo, ustedes verán, no se está transmitiendo en 4K. Cuando el día que tenga la posibilidad de transmitir, por temas de internet, transmitir en 4K, pues lo haremos en 4K. Así que, bueno, es cuestión de que las empresas se pongan las pilas. Pero bueno, yo tengo la captura ahora. Tengo la Play. Falta internet. Ahí va, cuando quieras, eh. Amigo, cuando quieran. ¡Sagraditos! Ahora sí, disfruten del espectáculo. Nos vamos al vivo. Adiós, mi baracho del futuro. Porque yo estoy grabando todo un domingo, pero bueno, yo voy a estar viendo un lunes. Mi baracho del lunes. Te hago el pase. Suerte, amigo, con tu directo. Es ella misma. Cuéntanos, ¿viste? Se lo va a decir, tipo, tiene problemita. YouTube, güey. Gente, gracias a vos por todo el apoyo. A vos, a vos, ya sé. A vos, te estoy llegando a vos. Y el que está acostadito también. Y a tus padres, si son menor, que tal vez el que pone la tarasca, que pone la tarjeta y nos paga. Muchas gracias a todos los padres que han permitido que muchos adolescentes, y por qué no niños también. Porque hay chicos de 11 años, 10 años que se han hecho miembros, que han donado, además, con permiso de los padres. Y lo han hecho, así que muchas gracias a todos los padres que han hecho que todo esto sea posible. Gracias a todos los suscriptores, gracias a todos los seguidores, gracias a todos los que ponen comentarios lindos, comentarios fíos. Todo forma de una gran comunidad. Todo forma parte de un todo. Son 6 años maravillosos, que espero que sean 36 años más. No sé si me dan los cálculos de 36, tengo 40, casi 40, 76, ya. Me voy a poner 36 años más. Hasta los 81 vamos, los 81 me jubilo, eh. Sepan luego que ya... Señoritos y señoritas, un placer tenerlos. Gente, welcome to... Mi baracho 6 años especial con PlayStation 5. Vamos para allá. Let's go. Ahora sí ponen la Play 5, ya está, ya jugamos, ya jugamos. Vamos, vamos, recado con su mito. Chau, pao.